De hecho, creo que voy a matarlo igualmente. Si así le empiezo a interesarse demasiado por él, se me está haciendo muy pesado. Así que aniquilaré a mi hermano el resto de una vez. Y te recomiendo que tú hagas lo mismo, con el amiguito de ese que tienes. El que está siempre enfermo, el que tiene un hombre cantado. Sí, Bumburi. No, yo no pienso deshacerme de Bumburi por nada del mundo. Y perdona, pero si algún día te casas, cosa que no aventaría mucho por ti, estarás encantado de ser amigo de Bumburi. Un hombre que se casa sin conocer a ningún Bumburi, está condenado al aburrimiento. Seguro que no. Si hubiera me casado con una mujer tan maravillosa como Bumburi, no tendrás ninguna necesidad de conocer a ningún Bumburi. Entonces no necesitarás a tu mujer. ¿John? ¿John? No, pero... John no tiene ningún tipo de musicalidad, ¿no? John no emociona. John no produce ningún tipo de vibración, ¿no? No, John es como un hombre entero, ¿no? ¡John, pero aquí me lo digas, John! Yo he conocido muchísimo a John. Y todos han hecho muchas personas absolutamente necesarias. El único nombre que me hace sentir segura es... Ernesto. Bueno, él tendría que bautizarme inmediatamente. ¿Cómo? Casarnos, tenemos que casarnos inmediatamente. No hay tiempo que nos acercar. ¿Casarnos, Ernesto? No, no, sí, te va a decir, madre. ¿Sabes que yo te quiero y tú a mí también, si no lo han perdido más? Sí, 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 yo le he quitado oro, pero no sé, nunca me lo has perdido, ¿no? O sea, en ningún momento hemos hablado de casarnos, este tema todavía no lo hemos abordado. ¿Y qué lees que te lo pido ahora? Eh, sí, 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 me parece un buen momento. Y para evitar cualquier tipo de decepción, yo creo que es justo hacerte saber con total franqueza y antes que nada que yo estoy absolutamente dispuesta a hacerte... Sí, 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 sí.